El estudiante Ian Ramos de la Academia Santa María se convierte en el ganador de la provincia de Colón en el concurso nacional de oratoria Meduca, Cave Land Wireless, Panamá, Caja de Ahorros 2015. Ian Ramos se impuso con el tema presentado por Ampime, juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. La gran final del concurso será el 15 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Anayansi de Atlapa en una gran cadena de radio, televisión e internet.